... nuestra lengua materna. En este caso la escuela tiene la lengua materna náhuatl. En sí se trabajan las cuatro lenguas del estado de Guerrero, que es tlapaneco, txteco, amusgo. Pero nuestra escuela representa más, se trabaja más, que equivalente al náhuatl. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Y para ello nosotros hicimos algunas pancartas para dar realce en el puerto de Cicuatanejo. Aquí existen comunidades. ¿De qué orígenes? Nosotros venimos de la región centro. Nuestra escuela consta de alumnos provenientes de diferentes comunidades, de diferentes lenguas. Entonces, nosotros, año con año, hacemos estos eventos para que la gente de Cicuatanejo se dé cuenta, valore las lenguas que hoy en día están por desaparecer. Nosotros realzamos este día, damos a conocer nuestra lengua e invitamos a gente, porque como bien se sabe aquí en Cicuatanejo, hay mucha gente que proviene de diferentes comunidades, gentes indígenas. ¿A qué se debe que esté esta situación de que pudieran desaparecer las lenguas, o que tengan esa tendencia? Lo que pasa hoy en día, mucha gente ya no lo ha enseñado. Gente adulta ya no enseña a sus hijos. Tristemente, hay una mentalidad de que en muchos lugares la gente indígena ha sido discriminada por el simple hecho de hablar una lengua. Entonces, mucha gente dice, para que yo vaya a algún lugar, o mis hijos vayan a algún lugar, ellos necesitan mejor que hablen el español, dejando a un lado la lengua materna que ellos tienen. Incluso evitan decir que... Claro, para no ser discriminados. ¿Qué se debe hacer? ¿Se está concientizando a la ciudadanía en general? Este objetivo es de concientizar primeramente a estos hermanos, estos hermanos indígenas como nosotros, para que vean que el hablar una lengua indígena no es acto de discriminación, sino es una riqueza cultural, ¿sí? Que nuestra gente se sienta orgullosa, que vea que no están solos, que vea que también hay gente preparada y que quiere que realcemos, quiere que rescatemos estas bonitas, esta bonita cultura que tenemos, ¿sí? Y para eso pues lo hacemos aquí en Siguatanejo. ¿Y Siguatanejo, cuáles son esas lenguas nos decían? Miren, en Siguatanejo hay cuatro lenguas del estado de Guerrero. Está el Tlapaneco, Mixteco, Amusco y el Náhuatl. ¿Sí? Pero no solo las lenguas del estado de Guerrero, porque también hay lenguas de Oaxaca, de otros estados. Hay mucha gente indígena. Incluso hay purépechas que han venido de Michoacán, los carpinteros. Sí, bueno, esa es la intención, ese es el propósito, el objetivo aquí, que es hacer acto de conciencia. ¿Ha faltado recursos, impulso por parte del gobierno para tratar de preservar dinero, vaya, que se necesita? Pues fíjese, tristemente, sí, pero tal vez nos ha apoyado. En este caso nos apoyó en organizar este evento. En organizar este evento, creo, en ese lado se nos está apoyando. Pero va mucho más allá, ¿no? Porque para que no se vengan de las comunidades acá y que puedan preservar sus usos y costumbres, necesitan proyectos allá en la montaña para que se pueda quedar y puedan desarrollarse y conservar eso. Definitivamente así debe de ser. Porque la gente que viene aquí es una gente migrante que busca una mejor calidad de vida. Tristemente, en las comunidades indígenas no hay trabajo. Hay gente en las comunidades más alejadas donde no tienen ni para comer. No hay fuentes de empleo. Y para eso, pues la gente acude a estos lugares. Muy bien, ¿me repite su nombre y su cargo, por favor? Felipe Quetzalcoteco Mariano. Soy docente de la Escuela Primaria Cultural Bilingüe aquí en Siguatanejos. ¿Y él cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cubito Aguilar Zacarías. ¿Cómo? Cubito Aguilar Zacarías. Su compañero. Profesor Javier Ramírez, primera. ¿Cómo tenemos el evento? Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Qué es el día de hoy? Sí, 21 de febrero. Ya lo vimos, aquí hubo este evento en la cancha municipal de Siguatanejo. Se hizo una marcha en la que se mostraron varias pancartas donde, bueno, decían, convivan las lenguas indígenas, este, bueno, no perdamos nuestros lenguajes, entre otras, ¿no? Venían también en diversos dialectos o lenguas, este, originales, originarias. Y bueno, pues, este, con este evento se busca preservar, pues, este, las lenguas, las lenguas antiguas de México. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es David Obscura, periodista. ¿Y eso último lo grabaste?